Agitan las aguas en telecomunicaciones a dos semanas de que el Congreso legisle leyes secundarias para poner orden en el mercado. Reformas estructurales e imagen pública, un estudio que revela la aprobación de la gestión de Enrique Peña Nieto. Explicarlo básicamente que es una repercusión de la aprobación de las reformas. Brasil, Rusia, India y China, los BRICS, amenaza con arrastrar economías emergentes que apenas superaban escenarios de riesgo. El rey del fútbol europeo a punto de bajar del trono, el Manchester United, podría dejar de ser la franquicia con más ganancias en la bolsa de Nueva York. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y desde luego de su dinero en español. Hay redes sociales por si quiere participar de este ejercicio, arroba efecto guión bajo financiero y la de este reportero, arroba fermaldonado número 15. Hay también un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Quédese con nosotros, vamos a comenzar. La Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de las facultades que otorga la Constitución a Ifetel y con ello se da marcha atrás a la decisión de un juez del Distrito Federal de limitarlo para resolver la retransmisión gratuita de las señales de televisión abierta, el famoso Most Carry, Most Offer. Esta decisión devuelve a Ifetel a potestar de pronunciarse a la brevedad sobre la retransmisión de contenidos de televisión abierta en sistemas de paga, como lo estableció el Ejecutivo en la reforma de telecomunicaciones, considerado uno de los cambios estructurales más importantes en el país en décadas. En este contexto, revelaciones periodísticas establecieron en esta misma semana supuestos acuerdos entre Telmex y Dish que le darían a Carlos Slim una posición similar a la de un accionista, según publicó el diario El Financiero. Para explicarnos de una manera muy general la nueva reconfiguración del sector de telecomunicaciones y de la relevancia que esto tiene, hablamos esta noche con Renesto Piedras, director general de la consultoría especializada, The Competitive Intelligence Unit. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Fernando. Un gusto saludarte. Ernesto, vemos un panorama complicado en el sector de las telecomunicaciones. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está pasando? Mira, básicamente partamos de reconocer que hoy podemos llamarnos con pleno derecho el Homo Telecom. Somos el hombre de la comunicación a distancia. Tenemos dispositivos que hace 5 y 10 años no imaginábamos. Tenemos servicios que van cambiando nuestra forma de trabajar, de estudiar, de relacionarnos familiarmente. Acaba de pasar el día de San Valentín, hasta de tener romance nos ha cambiado la forma gracias a esta conectividad. Pero hay un problema que es no todos estamos teniendo esta conectividad. ¿Qué ha pasado en México y en el mundo? Vivimos el cambio tecnológico más impresionante en la historia de la humanidad. Un cambio tecnológico que tiene lugar cada día. Cada día hay nuevos dispositivos, nuevas pantallas, nuevas memorias, nuevas capacidades de transmisión. Y esto lo que hace es que requiramos un marco legal, un marco regulatorio. A veces escuchamos esto de marco legal y pensamos que es un tema para grandes iniciados, para abogados especializados, servidores públicos. Pero yo siempre digo, el marco legal es como el reglamento de tránsito. Por las calles viajan los autos, los autobuses. Por las telecomunicaciones viajan nuestra voz, nuestras ideas, nuestras imágenes. Y por supuesto que un cambio en el marco legal nos afecta. Si a nosotros nos cambian la dirección de una calle, la duración de un semáforo, nos ponen un tope, modifican nuestra forma de operar en términos de tránsito. Si nos cambian las reglas de transmisión de nuestros contenidos, nos están afectando. Queremos pensar que para bien. Y de eso es de lo que se está tratando toda esta reforma en telecomunicaciones. Abundan los diagnósticos, el más reciente y serio de la OECD, en donde se dice México va rezagado. México es un país con limitada cobertura, servicios caros y mala calidad. Y podríamos mejorar todo esto porque usamos la misma tecnología que el resto del mundo, pero lo que cambia son las condiciones de competencia. No hemos tenido capacidad para habilitar una competencia efectiva. ¿Qué significa? No solo que existan varias empresas en el mercado, sino que efectivamente nos puedan ofrecer los servicios y entonces que de nosotros, en los consumidores, elegir los que prefiramos. Esta reforma dice, vayamos por esa competencia efectiva, no es desaparecer a unos operadores, no es regalarle a otros nada, sino lo que se ha hecho en el resto del mundo. Es compensar el nivel del terreno competitivo, dejar que todos los operadores partan de una base semejante, por una temporada tener unas condiciones para fomentar este equilibrio y luego retirar esos términos. En Europa, en Estados Unidos, se ha habilitado todo esto. Y hoy vemos que son mercados en los que los servicios son económicamente accesibles, de buena calidad y están con todos los ciudadanos. Eso es lo que queremos hoy. Se habla de reforma, se firma el 11 de junio un decreto presidencial en donde entra la Constitución, fíjate que interesante, el derecho de los ciudadanos a tener conectividad. Sé que somos un país que frecuentemente dudamos del cumplimiento de nuestros derechos. Hay ahí en la Carta Magna un derecho a tener un empleo digno y no todos lamentablemente lo tenemos, a tener salud, a tener educación, pero yo creo que como elemento aspiracional es muy bueno el reconocer que esa conectividad nos da capacidades ciudadanas diferentes. Trabajar, estudiar, acceder a contenidos, entretenernos, nos viene cada vez más por estas vías tecnológicas. Y de este decreto que firma el Presidente de la República, lo que se deriva es ya el equivalente al reglamento de tránsito, a decir, en dónde van a estar los semáforos, los topes y la dirección de las calles, es la ley secundaria que se ha llamado convergente, en donde lo que se hace es integrar las telecomunicaciones, o sea, servicios de telefonía fija, móvil, internet, etc., con los de radiodifusión, televisión restringida, televisión abierta, radio, porque vivimos en esa convergencia, en esa época de lo motel con que refería, en donde un mismo dispositivo nos puede recibir diferentes señales, o una misma señal, la televisión, por ejemplo, se puede ir a diferentes dispositivos. Yo frecuentemente reflexiono que ya no existe la televisión en singular, sino son las televisiones en plural. Tenemos la televisión analógica, como la hemos conocido, la digital, que está por generalizarse en su uso en todo el país, la televisión por internet, la televisión en nuestros aparatos móviles, la de paja, que puede ser por cable, microondas, satélite, entonces, una misma señal por diferentes dispositivos. A eso se refiere la convergencia. Y si tecnológicamente opera así, lo que se dice es, hagamos una sola ley, que igual que la de tránsito, te permite que transiten motocicletas, autobuses, camiones de carga y automóviles, en este caso, esa ley albergue la operación de todos estos elementos tecnológicos. ¿Importa? Sí, por supuesto, nos surge. Sí conviene imprimir un sentido de urgencia, porque cada día que alguien en el país no está conectado, es un mexicano que está en desventaja productiva, social y de diferentes capacidades. Es un tema de equidad. La tecnología ya no es un elemento solamente de lujo. Entonces, creo que conviene darle la bienvenida, estar atentos y ser participativos. Insisto, ya no es un tema de grandes ilustrados y grandes especialistas. Es un tema que nos impacta a los mexicanos en primera persona todos los días. Ernesto, gracias por compartir tu análisis con la audiencia de Efecto Financiero. Muy buenas noches. Las redes sociales, por si quiere participar de este ejercicio, se las recuerdo, arroba efecto-financiero, la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Y con esto vamos a la primera pausa del programa. No se vaya, tenemos mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!